Ángel Correa y Thiago Almada revolucionaron el aeropuerto de Ezeiza antes de su partida al Mundial de Qatar 2022. Una multitud se acercó al aeropuerto para alentar a los últimos dos convocados de la selección argentina. Los futbolistas llegaron a Ezeiza alrededor de la una de la madrugada de este viernes y revolucionaron el aeropuerto. Cientos de argentinos se acercaron a alentarlos y a pedirles fotos. El día de ayer resultó ser una jornada de noticias negativas y sorpresivas para el plantel comandado por Lionel Scaloni, que llegada la noche en Doha decidió desafectar primero a Nicolás González y luego a Joaquín Correa por sus respectivas lesiones. Para reemplazarlos, el entrenador argentino convocó a Ángel Correa y a Thiago Almada. A más de 13.000 kilómetros de la capital qatarí, una multitud se acercó este viernes a la madrugada del aeropuerto de Ezeiza para despedir a los elegidos por Scaloni. Aunque muchos de los presentes se acercaron exclusivamente para alentar a los jugadores en la despedida, otros tantos ya estaban en Ezeiza a la espera de tomar sus vuelos también rumbo a Qatar. Jugadores fueron escoltados por la policía aeroportuaria, aunque eso no impidió que en el camino se sacaran decenas de selfies. Así, por un momento, el gol central del aeropuerto se vio invadido por una fiebre mundialista. Si te gusta este contenido en la previa del Mundial de Qatar, suscríbete y déjanos un like. Esto es Argentina Road to Qatar y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Gracias.